Bueno, que manera, que manera vamos a estupar de morir ¿Quién es el que se cruzó la red y dejaré matar? No, 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 yo salí para matar Lo mataron en la reja, lo mataron El bolita estaba atrás, atrás, atrás Dos bolitas tiraron ... la es hubo de la cara ... Uno de pronto uno lo aguanta pero de seguido y eso no lo aguanta nada ... Estoy regresando a la gente, estoy regresando a esa campana Para que se llevan hasta 4 personas A la puta madre Cuidado que van 4 por acá, 4 por donde yo moré Yo no te puedo creer que esta lleno de bolitas, esta gente me gusta jugar normal Me quitan las habilidades, me paralizan Tengo justo lo que necesitas Vengase uno por uno pues, uno por uno venga Yo le dije muchachos, hay que ir a armarse, hay que ir a armarse el set anti-mina rastreadora de Carmen Ya se, te estoy jodiendo No existe, no existe eso, si yo vi un video de un tipo que se puso 9000 en dureza y la bolita lo bajaba igual Pero Carmen, me gusta como, como, como las cosas que invento Jajaja Y con, y con, y con ya gente Ahora es el set que da, este, no Que te da proteccion a todos, y que te dan el set Ninguno no hay un ser que te da anómalo ah el nómada con ese y con el directo lo bajaban igual vamos a matar, vamos a matar a blanco, negro las bolitas igual están demasiado checadas alerta, un miembro del equipo ha renegado desde division estado de su equipo renegado vamos Tony, vamos Tony ¿cuál es tu equipo? ¿cuál es tu equipo fijo? ¿cuál es tu equipo fijo? lo que tengo puesto no, tu equipo de equipo de combate compañero Lenny, Bucciator ¿quién más? los madres madre la concha de la lola, ahí me pese y me está matando golitas bolitas, bolitas, bolitas o cohetes ahí está choco uno atrás que está dando los bolitas ya gratis voy para allá voy para allá mira como va a correr mira como va a correr ya bolitas de mierda salieron, salieron venezuela otro bolitas de mierda una function va a correr vamos misas sus西 .... rip enviar nuestro Tengo un minia... guarda Tengo un minia acá Hay que cominar acá Hay que pushar a este, hay que pushar a este Hay que pushar a este pero ahora creo que me lo consumí a mí también bolitas, cuidado, 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 sepan eso uh, bolita, bolita, chan, cuida uuuh, lo reígo, lo reígo, lo reígo hey, dale, que yo lo estoy reviviendo, siga, siga estoy dando, estoy dando estáis con dos bolitas, gente, hay que ir un poquito no, dos bolitas, atrás, atrás, mira, ahí está el puto ese si, si, es el mismo que nos mató ayer, el otro ay, este es el crio, ataca, pero no, muerto no, igual nos cayó no, igual nos cayó vamos, 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 gente, que viene mucho vamos para acá, a darles bien ¿dónde, dónde? ehhh no sé no, corremos ya nos matamos fuertes a veces si, después en una, nos paramos y llevamos otra vuelta esperemos que tengamos súper, no, no hay ningún súper no importa, no importa no importa es mejor detrás tiempo, porque ahora no está en el arroyo chucha, no hay que hacer dinero vamos a darle en el pasillo allá, de la, de la, de la, de la, de la, de la, de la cinco vale, vale ahí tenemos un poco, un poco de desventaja no, una bolita, avísalo cuando van a ir viendo ¿cuántos son? chú, si quiere, ahora que pasemos de aquí, cogemos aquí a la derecha pasamos todo, este almacén aquí vení, vení, Tony, Tony la derecha a la derecha ay, no, pero Lenny vení, oh, Tony, no sigan ustedes por ahí aquí, aquí se pueden salir por cualquier lado por eso no es tan bueno ya, ya, ya oh, si ya está uno aquí cerca bolitas ay, mierda cae, cae, cae cae, cae, cae dos, dos, cuatro más mira, acá por la derecha viene otro si, 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 viene otro cae, 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 cae cae, 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 cae mantelo, 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 mantelo corrí, corrí curame ahora ahora ay, atento acá venía uno de frente, ah acá hay uno por acá, estoy seguro que hay el campero ese, que puta ese, el campero que nos mató la primera vez, la que se lia aquí viene, mira bolitas, mira justo campero se va con torreta, aparte se va con torreta, ya no te lo pone si, le pone torreta y aparte las bolitas se remata o acá atrás uno atrás uno bolita de cielo uuuu que salgo no se nos baja el tiempo ni un poquito no se nos baja el tiempo ni un poquito aca, 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 aca se la hacemos aca se la hacemos aca hasta el fondo por lo que hay gente aca hay uno, viste voy a ver si lo puedo matar hay que matar uno porque vengo uno y ya rápido de matar al cual pues ya nos mato, es el que nos mato abajo Es para que nos caiga un grupo de dos o tres y se mete con las putas bolitas y toretas. Viene uno acá, ahí viene. ¡Tira azul! ¡Vamos, muchachos! ¡Arraga, arraga! ¡Tira azul! ¡Qué boludo! ¡Uuu! ¡Me atropean ahí! ¡Pula bolita! ¡Pula bolita! ¡Viene! ¡Pula bolita! ¡Mucho, mucho bolita ahí! ¡Bien, vien! ¡Esta bolita! ¡Y tiro otras bolitas! ¡Tiro otras bolitas ahí! ¡Tan dos con bolitas! ¡Están dos con bolitas, ah! ¡Evento de contaminación subterránea detectado! ¡Propio! Otra atrás creo que tenemos con bolitas, ¿no? ¡Cucha! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Buena, buena, buena! ¡Ven! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí, me mata nadie! ¡Que la que todo no me mata! ¡Ah! ¡Me voy a cuidar! ¡Supe, supe, supe! ¡Noooo! ¡Súpe, supe, supe! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Otra bolita! ¡No! ¡Vamos! ¡Ahí está, ahí está! ¡Tira otra bolita! ¡Tira otra bolita! ¡Es mucho! ¡Tran todos con bolitas! ¡Tony! 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 ¡Bolitas! ¡Ostras! ¡Yo todos tengo un botiquín! ¡Ah! ¡Ya es un... ¡Están tirando con un escariador! ¡Basura! ¡Nivel de contaminación subterránea crítico! ¡Nos valemos peines! ¡No podemos morir! ¡Así que póngase electrónico! ¡No valemos peines! ¡Ahí viene! ¡Ahí tienen dos lejones! ¡Bolita grita! ¡No trapo! ¡Bolita grita! ¡Ostras! ¡Ah! ¡No! ¡Vamooo!! ¡¡Con carajo! ¡Que se juegan el put... ¡Qué bien para aquí, carajo! ¡Vamooo! ¡Solo". ¡No! ¡Electrónico no dañó un pedo! Cuatro ahí con puta bola, cuatro con puta bola Y torretas en el piso, o sea, aquí se les va a acercar eso y están ganando Habían como tres torretas ahí adelante No les voy a alegar a la puta cacería a los putos de aquí Nivel, no, 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 no hay como por aquí, no hay como por aquí Ahí botiquines eh No, no, está contaminado, nivel nueve, nivel nueve está No importa No, eso no aguanta ni cinco segundos ahí Vamos a regalar a salas de la contaminación No hay uno detrás de vosotros Dale no, no tengo un botiquín Tengo un botiquín o que sea Acá ac引í, acáLE Bolitas, bolitas, bolitas Manca, manca, manca Ahí se muerto el Se muerto el Es que le tenía que tirar la bolita cerca Eso pasa ahora, porque antes la gente no venía Yo también me mataba 5 veces y ya está, ya no salía más